Hola amigos, me llamo Numa Pérez y soy doctor en el Hospital de Massachusetts General. Y como salvadoreño les digo, estamos todos juntos en esto. La ciudad de Chelsea tiene la proporción más alta de infecciones del COVID-19 en el estado de Massachusetts. Por la seguridad de nuestra comunidad, ahora es mandatorio cubrirse la cara. Se preguntarán, ¿para qué sirve el cubrirse la cara? Incluso las personas que no tienen síntomas pueden tener el virus que causa el COVID-19, lo que significa que ellos pueden transmitir la infección al hablar, toser o estornudar cerca de otras personas. Cubrirse la cara, primero, le ayuda a prevenir que usted accidentalmente le pase el virus a otras personas. Y también le ayuda a prevenir que otras personas le pasen el virus a usted. Ahora en día, es mandatorio cubrirse la cara si usted está en un negocio esencial. Si usted trabaja en un negocio esencial, usted y sus empleados deben cubrirse la cara. Si visita un negocio esencial, usted debe cubrirse la cara para poder entrar. Una tienda tiene el derecho de prevenirle la entrada si usted no lleva una máscara o alguna otra cobertura facial. Para cubrirse la cara, primero, asegúrese de lavarse bien las manos con agua y jabón por 20 segundos. Después, póngase la máscara asegurándose de cubrirse la nariz y la boca y nunca la use sobre la quijada o la cabeza. Siempre use la máscara con el mismo lado, tocándole su piel. Y nunca toque su máscara sin antes lavarse bien las manos con agua y jabón por 20 segundos. Para quitarse la máscara, de nuevo, lávese las manos. Y quítesela tocando solamente la parte de afuera de la máscara. Guárdela en un recipiente al cual le entre el aire, como por ejemplo una bolsa de papel. Y asegúrese de botar esa bolsa la próxima vez que usted utilice la máscara. Después de ponerse la máscara, recuerde de nuevo, lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. Ahora, ¿qué tipo de máscaras puede usted usar? Usted puede comprar una máscara en cualquier tienda o en alguna farmacia. También puede utilizar máscaras de tela hechas en casa. O incluso puede utilizar un pañuelo, una bufanda o cualquier pedazo de tela limpio que usted pueda asegurarse alrededor de su nariz y su boca. Importante, si usted utiliza una de las máscaras médicas, debe botarla después de usarla una vez. Y si utiliza una máscara de tela, por favor lávela y séquela antes de reusarla. Y recuerde de botar la bolsa de papel y conseguirse una nueva después de guardarla. Gracias por escucharme. En el Hospital de Massachusetts General estamos para servirle. Y de nuevo les digo, estamos todos juntos en esto.